Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial y muchas gracias por acompañarnos una vez más en Noti Restitución. Estos son nuestros titulares y los hechos más importantes de la semana. Histórico, justicia profiere primera sentencia de restitución de tierras en Uribe Meta. Beneficiarios cundinamarqueses de restitución de tierras fortalecen habilidades comerciales. Dirección Territorial de Apartado articula acciones institucionales con la Universidad de Antioquia del Urabá Antioqueño. Saludos desde Villavicencio. Una mujer y sus ocho hijos serán compensados con un nuevo predio a cambio del que debieron abandonar por cuenta de la violencia registrada en la inspección de La Julia en Uribe, tristemente recordado por haber sido un bastión de las FARC-EP. Según lo ordenó un juzgado especializado en restitución de tierras de Villavicencio. Esta familia sale huyendo debido a que la guerrilla tenía intenciones de reclutar a sus hijos, tal como había ocurrido años atrás con un menor de 15 años. En cumplimiento de la sentencia, la unidad les comprará un nuevo terreno de similares características en un sitio que elijan y además tendrán derecho a la oferta institucional del Estado para su reparación integral. Un saludo desde Bogotá. En una jornada de capacitación realizada de forma presencial en las instalaciones centrales de la unidad de restitución de tierras, beneficiarios de La Palma, Usagasugá, Biotay y Jacopí recibieron asesoría en técnicas y habilidades para ampliar la competitividad comercial y empresarial del campo cundinamarqués. Productores de cacao, café, aguacate, huevos y ganadería tuvieron la oportunidad de formarse durante esta actividad, liderada por el equipo de proyectos productivos de la URT y en la que se socializó con los asistentes las ventajas de fortalecer el componente socioempresarial a través de estrategias como la asociatividad entre los campesinos de esta región del país. Un saludo especial para todos. La Dirección Territorial Apartado se articula con la Universidad de Antioquia, el seccional Urabá, para apoyar desde la Academia los proyectos productivos implementados en la región de Urabá. El Director Territorial de Apartado, Dair Montiel, aprovechó el espacio para socializar los avances en 11 municipios de Urabá y 4 de Chocó que cubren los días de restitución de tierras desde Apartado. En Urabá se han incrementado 248 proyectos productivos con una inversión superior a los 7.000 millones de pesos y con estas mesas de trabajo con la Universidad de Antioquia se buscaron estos puntos de encuentro para fortalecer la restitución de tierras y el emprendimiento. Así llegamos al final de Noti Restitución. Gracias por acompañarnos y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto. Noti Restitución. Noti Restitución. Noti Restitución. Noti Restitución.